hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos este es un bombazo expresado con exclamaciones porque la marca brembo acaba de comprar a la marca olis por una cifra multimillonaria y bueno como sabemos la operación va a cerrarse de forma definitiva a principios del año siguiente o sea 2025 y bueno ahora sí más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno la recordadísima marca italiana fabricante de frenos de alto rendimiento brembo acaba de tirar la casa por la ventana con el propósito de cerrar la mayor operación de su historia la adquisición de la marca olis a su filial matriz teneco y bueno como sabemos esta famosa empresa sueca especializada en tecnologías de suspensión va a cambiar de propiedad por los siguientes meses con el propósito formar parte de un grupo que ya pueden poseen su haber marca líderes en el mercado componente de alto rendimiento tales como apple racing j juan margecini ese no s de s friction entre otras y bueno como se decía aquí este acuerdo marca la mayor adquisición en la historia de la marca brembo porque el precio de compra se fijó en cuatro cuatrocientos cinco millones de dólares estadounidenses y eso sería algo así como cuatrocientos cuatrocientos nueve millones de pesos chilenos al cambio actual y bueno sin efectivo ni deuda sujeto a los mecanismos de ajuste de precios habituales la adquisición se va a pagar con efectivo disponible aunque está sujeta a la aprobación de regular regulatorias habituales y se espera que se cierre a principios del año siguiente o sea 2025 y bueno al igual que la marca brembo está esta firma sueca fundada en el año 1976 posee una sólida tradición en el mundo de la competición y presencia de los principales campeonatos en las principales categorías de del deporte motor abasteciendo a categorías como por ejemplo la fórmula 1 el moto gp el world superbike la nascar y otro campeonato y bueno la cartera producto de olis se pueden encontrar amortiguadores horquillas frontales amortiguadores dirección software algoritmo y accesorios para los segmentos oem y de posfente bueno esta empresa tiene su cuartel general en en apsland fastly en estocolmo y emplea a aproximadamente 500 personas en dos instalaciones de producción ubicadas en su país de origen suece y también en tailandia y bueno bueno dos centros de investigación y desarrollo en los mismos lugares cuatro sucursales distribución y pruebas en eeuu tailandia suecia y alemania y bueno olis es una opción ideal para para brembo es una marca de renombre mundial con un negocio sólido y una reputación inigualable es tanto en la pista como en la carretera damos la bienvenida a olis a nuestro grupo como una gran oportunidad para expandir nuestra oferta para el mercado automotriz con esta innovación damos otro paso adelante a nuestra estrategia de brindar soluciones inteligentes integradas a nuestros clientes aprovechando las sinergias entre las tecnologías claves en el ámbito del vehículo eso se señala se señaló mateo eh tiraboshi quien es el presidente ejecutivo de la marca brembo y y bueno y esto es lo que afirma jim boss quien es el CEO de teneco y bueno estamos orgullosos que brembo es el socio adecuado para llevar a olis racing a siguiente nivel esta venta no sólo oposición a olis y a su empleado por un éxito continuo de liderazgo de brembo en el mercado sino que también respalda la estrategia de teneco y racionalizar de racionalizar nuestra cartera de negocios y fortalecer nuestro balance general a medida que seguimos ejecutando nuestra visión a largo plazo y con esto me despido adiós que me fuera chau